El amor no tiene precio. Y la salud de su familia tampoco. Protégala de los gérmenes con Cloralex Nueva Imagen. En un momento continuamos. La blancura perfecta no tiene barreras. Gracias a Cloralex Nueva Imagen. La blancura perfecta no tiene barreras. Gracias a Cloralex Nueva Imagen. Ahora mejor que nunca. Continuamos.